Estará presidida por el nombre ya mencionado, Alvin Jiménez. El presidente pasará a ser el vicepresidente. Una persona a quien les habla será el secretario. José Antonio Espinal continúa como tesorero. El compañero y paspresidente también, Juan González, será el macero de esta junta directiva. El compañero Arizmendi, por favor, sigue siendo el presidente vitalicio de la Fundación Rotaria. El compañero Domingo García, ¿dónde está Domingo? Domingo García, quien es el encargado de compañerismo, Urania Núñez y Daniel Manzueta, que está ausente, serán los encargados de relaciones públicas. Jorge Jiménez, encargado de administración. Jorge Jiménez. Manolo Vallejo, que está fuera del país, será el encargado de obras sociales. Y el compañero Juan José López, conocido como Guancho, será el responsable de la nueva generación. En este momento, el presidente saliente Alex Jiménez, le tomará el juramento al presidente entrante Alvin Marte. Bien. Con este pin, que es el pin del nuevo lema de Rotary, se llama Imagina Rotary. Es un pin y es una frase que es bien abierta porque deja a toda la imaginación todo lo que tú puedas pensar, Rotary es capaz de hacerlo. No hay una limitación para Rotary. Con ese pin que le puse al presidente, ya presidente, de Rotary Bonao, quiero que levanten su mano derecha a todos los miembros de la directiva que van a formar parte de este lineamiento, incluyendo el secretario, que le va a tocar para derramar su cómodo. Juran ustedes servir a los principios de Rotary, juran ustedes servir a la provincia, juran ustedes hacer todo los lineamientos que Rotary exige de una manera plena, pulcra y derecha. Si así lo hicieren, el pueblo mismo, Rotary, lo galardonará. Y si no lo hicieren, también lo juzgarán ellos mismos. Felicidades a la nueva directiva. En este momento el paz presidente Juan González le impone el pin de paz presidente a Alex Jiménez. Juan deja su posición y ahora el vicepresidente será Alex Jiménez quien estará acompañando en esta junta directiva al compañero Alvin Marte para el año Rotario dos mil veintidós dos mil veintitrés.